¿Qué es Fracrán? Fracrán es una localidad, un poblado de nuestra provincia que durante muchísimos años ha quedado relegado porque tiene una situación que es bastante particular desde lo geográfico principalmente. Fracrán está localizado en un lugar sobre el límite de varios municipios lo que genera que una parte de los vecinos, por ejemplo son vecinos de San Vicente el que vive del otro lado de la calle por ahí es un vecino del Soberbio y el que vive del otro lado de la calle puede ser un vecino de San Pedro o de Monte Carlo. Esto genera un problema muy serio para esa gente. Un problema muy serio a nivel posibilidad de acceder a soluciones que los municipios le tienen que dar. Vos imaginate, la gente que por ejemplo depende de la municipalidad del Soberbio tiene que desplazarse 90 kilómetros para ir a su municipalidad para pedir el arreglo de un camino para realizar un trámite. Imaginate el problema que esto significa para los comerciantes, por ejemplo. Entonces, realmente desde hace muchos años viene... O sea, con esto vos decís una parte del poblado pertenece a un municipio y otra parte pertenece a otro municipio. Exacto, porque Fracrán como pueblo no existe. O sea, hoy por hoy en la intersección de estos municipios que sí existen se desarrolló un poblado, que por cierto es bastante importante según los datos más actualizados que tenemos hay 12.000 personas viviendo en Fracrán. Y te encuentras con realidades como ser que no tienen cajero automático como ser que recién hace poquito tiempo tienen un destacamento policial y es decir, está claramente evidente a la vista de que quedaron relegados y que hay que buscar una solución. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto de ley proponiendo municipalizar, trabajar con los municipios que se verían afectados por este cambio de territorio. Acá también hay que hacer la salvedad de que los otros municipios también están apoyando la iniciativa porque para ellos también le estás trayendo una solución. Imaginate que hoy le tienen que dar servicios a vecinos que viven a 50, 60 o a 90 kilómetros. Entonces, bueno, se empezó a trabajar además del proyecto nuestro, hay un proyecto de bloque de la renovación hay un proyecto del bloque del país que van en el mismo sentido y bueno, esto se pasó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Municipales a donde seguramente podremos debatirlo y avanzar juntos en una solución que realmente le lleve la posibilidad de vivir mejor a los vecinos de Fracrán. Hubo un antecedente en el Parlamento Juvenil del 2015, ¿no es cierto? Hubo un proyecto de un colegio. Sí, este tema los vecinos hace muchísimos años que lo vienen pidiendo lo vienen pidiendo con gestiones con los otros municipios o sea, hay ordenanzas incluso declarando que les interesaría avanzar en una municipalización tanto del Consejo Liberante de San Vicente como el del Soberbio el caso de los chicos de la escuela de Fracrán que lo presentaron como proyecto en el Parlamento Estudiantil hubieron cortes de ruta 14 que los vecinos, digamos en pos de poner esto, de hacer visible este problema hicieron, llegaron a hacer cortes de la ruta nacional buscando que de alguna manera se avance en esta solución. Bueno, nosotros tomamos como ejemplo el modelo exitoso del año pasado donde se creó el municipio de Pozo Azul que se concretó, digamos, para satisfacción y para darle la posibilidad de realmente tener acceso a las oportunidades que tiene cualquier otro vecino misionero a la gente que vive en Pozo Azul y hoy por hoy esto está en la Cámara. El tema de Pozo Azul también hay que tenerlo en cuenta porque a la hora, digamos, de evaluar los tiempos en los que esto se podría implementar tenemos que ser serios y tenemos que tener en cuenta que ya hay otro municipio que está en proceso de crearse entonces, esto, el fracrán en caso de avanzar la idea sería municipio 77 pero siempre respetando los tiempos respetando la disponibilidad de recursos porque seguramente va a llevar una, digamos, se requiere una infraestructura mínima se requiere que si se crea un municipio se cree con las instituciones que tiene que tener para poder funcionar pero me parece a mí que el costo será una inversión muy interesante porque harías mucho más más eficiente el manejo de toda esa zona que hoy por hoy, como te decía antes a los municipios que tienen responsabilidad directa les está costando muchísimo poder hacerlo y no lo pueden hacer bien entonces las soluciones los vecinos no las tienen pero igual se gastan muchos recursos porque realmente tienen que atender a una zona bastante poblada pero que les queda muy lejos. Hablando de recursos los municipios que rodean Pozo Azul han cedido parte de su coparticipación para poder conformar en este caso tendría que hacer algo similar lo que se dieron en realidad es muy poco porque se generó una partida adicional mientras que dura el proceso de municipalización digamos, para que no tengan que hacerse cargo de esos municipios de las instituciones nuevas que hay que crear en Pozo Azul. Yo creo que hay que avanzar en un esquema parecido para Fracrán como para afectar de la menor manera posible a los otros municipios lo principal que tienen que ceder es parte de su territorio pero como te decía están acompañando la idea porque para ellos también hoy por hoy es una zona a la que les está costando muchísimo poder llegar con servicios como la que se merecen los vecinos. Hablando de recursos vos te integrás a la Comisión de Presupuestos ya desde hace algunos años Sí, este es el tercer año que estoy con el presupuesto Conoce su movimiento, su manejo ¿A qué viene este antecedente? ¿A qué fue presentado el presupuesto provincial para el año 2019? Que van a tener que estudiarlo ahora cuando retomen la actividad parlamentaria Sí, así es ¿Cómo se trabaja cuando uno no sabe si esos números son... ¿Van a tener certeza o no cuando tenemos la experiencia de lo que se está ejecutando este año tanto en el presupuesto nacional como en el provincial? Bueno por un lado estamos viendo un presupuesto el presupuesto que se presentó para el 2019 ya es un presupuesto con números austeros porque la perspectiva de incremento va bastante por debajo de lo que yo creo que va a ser la inflación hay un presupuesto con una expectativa del 16% que yo creo que nada hace suponer que la inflación va a ser menor al 16% entonces ya estamos viendo un presupuesto que está, digamos, pisado por decirlo de alguna forma pero por otro lado está lo que vos decís en este presupuesto que se está ejecutando en el 2018 ya hay una subejecución que es bastante marcada esto significa que del dinero que se preveía gastar se está gastando bastante menos en la última visita que revisó el Ministro Zafrán a la Cámara cuando se discutía el acuerdo fiscal con los municipios en diciembre no, no, no ahora hace un mes y pico en el segundo tramo del acuerdo fiscal que la primera parte fue Nación-Provincia y después la provincia con cada uno de los municipios yo le preguntaba justamente a Zafrán en cuántos estamos de ejecución y los niveles son de un 70, 70 y pico por ciento de lo que se debería haber gastado a esta altura según lo que estaba presupuestado es decir que se están manejando digamos de cada 10 pesos que se pensaba que iba a haber se están manejando con 7 entonces la tendencia es esa la tendencia es que realmente cuando hablamos de ajuste hablamos de esto hablamos de presupuestar obras o de presupuestar gastos y que después hay que restringirlo hay que empezar a recortar y bueno la función del gobernante la responsabilidad que tiene va a tener que pasar en buena medida por ahí nosotros como como diputados pertenecientes a espacios de oposición vamos a seguir tratando de que las cosas se hagan con la mayor transparencia posible con la mayor eficiencia posible porque en la medida que la administración del Estado provincial sea más transparente y más eficiente se van a poder hacer más cosas pero pero está claro que la tendencia viene hacia un achique de los gastos del Estado claro porque además no se cumplió lo que se había pactado y creo que presupuestado a partir de lo que se pactó en el pacto fiscal Nación-Provincias de diciembre que acá la legislatura lo aprobó en diciembre porque en aquel momento Safran dijo que eso funcionaría en la medida que la economía crezca el 3% y que además eso que se le iba a quitar de retenciones por ejemplo a las exportadoras misioneras se tenía que traspasar a mayor empleo mayor cosas que tampoco se dio sí lamentablemente a nivel nacional la lluvia de inversiones el crecimiento hasta ahora no digamos el segundo semestre no llegó todavía después de siete semestres pero a mí me preocupa también mucho una cuestión que es digamos propia de misiones que es que misiones además de todo eso tiene una situación que es absolutamente distinta a la de cualquier otra provincia nosotros tenemos una realidad de frontera que que nos castiga desde hace mucho tiempo tenemos una una realidad de distancia de los centros de consumo que hace que tengamos costos distintos a los que por ahí tienen en Córdoba o tienen en La Pampa y tenemos una enorme deficiencia a nivel acceso por ejemplo a energía barata nosotros no tenemos gas natural es decir nosotros somos una provincia que viene castigada que viene relegada desde hace mucho tiempo por el gobierno central por el gobierno nacional por los sucesivos gobiernos no estoy hablando de este último pero pero este último tampoco nos sale nos ha aportado un poquito de oxígeno para poder mejorar un poco más la situación en nuestra provincia entonces está claro que que se nos suman las dos cuestiones la coyuntura nacional que que la nación no creció que la economía nacional en vez de crecer se sigue deprimiendo vos ves los últimos indicadores de actividad industrial de actividad de la construcción y y todos los indicadores son negativos y esto se suma a una realidad provincial que también viene siendo muy dura ni hablar si nos ponemos a hablar del valor de nuestros productos primarios entonces la chacra misionera está mal el comerciante misionero está muy complicado y el industrial misionero no tiene energía barata tiene logística cara y realmente se le vuelve muy muy difícil ser competitivo productos primarios dijiste hoy por hoy un kilo de yerba mate en el supermercado está al doble de lo que estaba en enero hubo una propuesta de algún productor de los pequeños productores de yerba mate que se pague de acuerdo a los precios de venta de mercado no los que marca el INIM te parece que por ese lado podría mirá nosotros tenemos unos cuantos proyectos relacionados con ese tema el año pasado te acordarás que se discutió mucho en cámara una propuesta que digamos la cámara de diputados misiones elevó a los legisladores nacionales por la provincia una propuesta de modificación de la ley del INIM en la que por ejemplo una de las cuestiones que abordábamos era esa yo no sé si vos sabés Emilio que para para la definición del precio de la hoja verde uno de los parámetros que se toma en cuenta es el valor del paquete de yerba pero se considera solamente el paquete de un kilo cuando casi el 70% de la yerba que se vende en Argentina se vende en paquetes de medio kilo entonces vos digamos empezás a ver esas cuestiones y te encontrás con que realmente hay un o sea una enorme cantidad de cosas que van haciendo que se desvirtúe totalmente lo que le queda al pequeño productor o lo que le queda al tarefero comparado con lo que se termina pagando un paquete de yerba en góndola nosotros creemos que hay que trabajar rápido por ejemplo para que el INIM también defina un precio de yerba a la salida de molino porque con eso estaríamos trasladando la competencia de la salida de molino para arriba que compitan los supermercados y que compitan las marcas pero podríamos resguardar desde el INIM lo que cobran los demás abajo lo que cobran los secaderos lo que cobran los productores y lo que cobran los tareferos entonces bueno hay cuestiones de este tipo que realmente son son muy injustas porque el que el que sufre es el pequeño productor que encima es la familia misionera la familia de la chacra misionera que es la que la que trabaja todo el año para poder comer de su actividad yerbatera y cada vez lo está pudiendo hacer menos encima con todos estos recortes recortaron también lo que le pagaban al tarefero por la interzafla si hay viene 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 como bastante bravo realmente está muy complicado nosotros también el año pasado presentábamos un proyecto para que para que la provincia haga algún tipo de campaña publicitaria en buenos aires en córdoba en rosario en mendoza en los lugares donde realmente se mueven los números grandes de comercialización de yerba para que la gente entienda que la incidencia de la yerba en la canasta familiar es mínima una familia normal ¿cuánto puede consumir? tres paquetes de yerba por mes pero es un producto que por ahí a los ojos en la góndola aumenta 10 pesos o 15 pesos y a la gente le choca pero realmente la incidencia es bajísima y nosotros lo que tenemos que trabajar es para que la gente me parece tome conciencia de eso en los centros de consumo de que realmente hoy por hoy lo que le está llegando a nuestro pequeño productor lo que le está llegando a nuestro tarefero no cubre sus necesidades mínimas entonces estamos sosteniendo con la calidad de vida de nuestra gente el mate que se toma en Buenos Aires o que se toma en Córdoba sin tener la menor idea de lo que significa llegar a tener ese kilo de yerba en su mesa redondeando municipio número 77 ¿crees que este año puede llegar a aprobarse el proyecto de ley? yo creo que este año lo vamos a empezar a discutir me parece que que teniendo tan cerca ya las elecciones el año que viene que el año que viene se van a votar ejecutivos entonces por ejemplo en Pozo Azul se debería estar votando intendente me parece que queda medio acotado el tiempo como para llegar también a concretar este paso con Fractán yo lo que creo es que se va a empezar a discutir como te decía hay una carga importante de de trabajo que sobre todo en el ejecutivo generó la creación del municipio de Pozo Azul hay mucha gente que está trabajando en dotar a Pozo Azul de todo lo que necesita para poder empezar a funcionar como municipio entonces yo creo que lo más prudente sería terminar la implementación digamos de Pozo Azul y a partir de ahí empezar a avanzar con Fractán lo que si veo como te decía hay un proyecto de la renovación hay un proyecto del país está el proyecto nuestro es decir consenso político hay me parece que lo que si tenemos que ser es prudentes y buscar el mejor momento en el que realmente una vez porque si nosotros avanzamos generamos la ley y después el ejecutivo no la puede implementar y tampoco le estamos dando solución a los vecinos entonces creo que todos tenemos que ser lo más serios posible explicarle a los vecinos cuál es la situación explicarles que la decisión está por lo menos desde nuestro blog que lo hemos plasmado en un proyecto también lo han hecho los otros y avanzar en el momento en que estén los recursos como para poder concretarlo y que a partir de ahí en la elección siguiente los vecinos de Fracrán puedan tener su municipio